La Asociación de Zoológicos, Craderos y Acuarios de México instó a las autoridades ambientales mexicanas a que agilicen el proceso de reubicación para la elefanta Ani, quien lleva ocho años viviendo encadenada en un terreno deteriorado en la carretera Lagos de Moreno-Jalisco-León-Guanajuato. El miércoles 21 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, realizó una inspección y encontró evidencia de maltrato hacia Ani, una elefanta de entre 25 y 35 años de edad. Decidieron asegurarla de manera cautelar, pero lamentablemente sigue encerrada en el mismo lugar. A pesar de que la Profepa ya ha inspeccionado los zoológicos de Guadalajara y León, que se ofrecieron a recibir a Ani con todos los cuidados y bajo estándares internacionales, aún no se ha tomado una decisión al respecto.